Los técnicos tanto de Santa Cruz como de La Paz, de Tarija, del Beni, de que han hecho un buen trabajo, han demostrado técnicamente al gobierno de que sí se puede hacer un censo en 2023. Es lamentable la posición del gobierno, es lamentable la posición política de no quererle dar a los bolivianos mejores días. El único responsable de lo que pueda pasar con Bolivia de ahora en adelante se llama Luis Arce Catacora. Al margen de no querer escuchar al pueblo y no entender de ninguna forma el trabajo técnico y científico que se ha demostrado, solo por la tozudez, inoperancia e incapacidad que tiene el gobierno y que tiene el INE, está provocando de que la convulsión, de que la escalada a nivel nacional, de que la molestia de la población y los diferentes sectores, cada día sea mayor. Vemos hoy día que esta decisión política viene acompañada de una agresión a una población como es Buenavista. Cómplice de la Policía Nacional, cómplice de sus movimientos sociales, donde están atemorizando y causando zozobra en una población digna, una población que solamente está buscando la paz. Decirle al gobierno que está jugando con juego, decirle al gobierno que nosotros no nos cansamos, que vamos a seguir en esta lucha y que vamos a recrudecer nuestras acciones. Tiene que entenderlo, el censo 2023 no se negocia, es un derecho de los bolivianos y se lo ha demostrado técnicamente como él pidió. El gobierno que nos ha hecho perder el tiempo, ha abusado de la gente en Santa Cruz y en Bolivia, que sacrificadamente ha estado en las calles, que sacrificadamente ha dejado del trabajo solamente por exigir este derecho. Señor presidente, póngase los pantalones, vote a la tropa inoperante que tiene en el gobierno, en el INE, en el ministerio. Señor presidente, ese señor Cusicanqui y Huachaya no sirven para nada, solamente para hacer una política ordinaria y barata. Los bolivianos queremos días mejores, los bolivianos estamos dispuestos a aguantar, los bolivianos hemos trabajado para tener mejores días. Señor presidente, cualquier cosa que pase con un solo boliviano, usted es el culpable. Si hay muerte, si hay luto, si hay dolor, usted es el culpable. Y Bolivia lo va a recordar como el carnicero de los bolivianos, si usted no saca su orden, si usted no ordena a la policía que deje de amedrentar a la población. Y si no escucha a un pueblo que está exigiendo un censo 2023. Con el retiro de las mesas técnicas, ¿qué se viene a partir de mañana, presidente? ¿Cómo van a masificar las medidas, doctor? Lo acabo de decir, que van a masificarse las medidas. Vamos a sentarnos con la comisión interinstitucional a tomar nuevas medidas. Nuevas medidas que no solamente sean en Santa Cruz, sino que van a ser a nivel nacional. ¿Otro cabildo, presidente? Vamos a ver las medidas. No quiero adelantar nada. Vamos a ver las medidas que vamos a tomar. Pero Bolivia se va a parar. Este es un derecho que nosotros no vamos a retroceder ni un paso. Señor presidente, le reitero. Todo lo que pasa en Bolivia es culpa de usted. ¿Qué le dice a la población? Esa es inoperancia. Y agradecerle a la población la fortaleza, la fuerza que ha demostrado. Pero, esta lucha continúa. Seguimos en paro. ¿Qué sabe de Buena Vista, presidente? La palabra del presidente cívico de Santa Cruz. Ante el fracaso de la mesa técnica en realidad, esta imagen acaba de dar la conferencia de prensa. Y responsabilizando al presidente Arce todo lo que pasa a partir de este día miércoles, cuando ya se dé los 19 días de paro en Santa Cruz, exigiendo el censo 2023. Así es, Fernando, el palo popular, el cual hizo el conocimiento oficial de parte de la Comisión Interinstitucional.